Yo siempre digo la verdad, aun cuando mienta Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento Ahora me siento bien contento, por fuera y por dentro Llegó nuestro momento, comienza el movimiento Cantando hasta que los pulmones quedan sin aliento Perra, nacido y criado en esta tierra Me aferro a la Pachamama y ella a mi se aferra No hay guerra, cayeron ya los falsos gobernantes Con esfuerzo los pequeños matan al gigante Dioses, son seres que ni siquiera conoces Religiones, profecías, murmullos y muchas voces Veloces, corre, corre, te sigue la muerte A caballo regalado no se le miran los dientes Lucha, los latidos en tu pecho, escucha Caza un tiburón, no te conformes con diez luchas Llora, agua salada brota de tus ojos Lo chupa sangre, no son los vampiros, son los piojos Fuego, a la música mi vida entrego La ruleta rusa es mi favorito juego Sueña, camina hacia el bosque y busca leña Hijo de los cielos, ¿qué pasó con las cigüeñas? Pasión, la música vive en mi corazón Corre por mis venas y esta es mi canción Aprovecha el tiempo, vive el momento Y yo Pasión, la música vive en mi corazón Corre por mis venas y esta es mi canción Aprovecha el tiempo, vive el momento Y yo Aprovecha el tiempo, vive a mil por hora el día Sin demora, la agonía llega sola La tristeza es mi mejora Porque cuando seas viejo nadie te visitará Tú mismo preguntarás, mis amigos ¿dónde están? El mundo se controla por dinero Por la realidad virtual y por amores pasajeros Que osadía, las cenas familiares de hoy en día Todos con el celo en mano, maldita tecnología Esclavos, haz tu vicio y ciérrale la puerta Se vuelven locos y ven un cartel que dice oferta Perdón, tal vez lo exagero, tal vez no Para mí el ser humano está en peligro de extinción Animal, no existe la palabra humildad Solo hay maldad, no hay cariño ni en la navidad Bendito, para cambiar el mundo yo prosigo La música es la única que siempre está conmigo Pasión, la música vive en mi corazón Corre por mis venas y esta es mi canción Aprovecha el tiempo, vive el momento Y yo Pasión, la música vive en mi corazón Corre por mis venas y esta es mi canción Aprovecha el tiempo, vive el momento Y yo Aprovecha la vida, aprovecha el momento Aprovecha la tierra o aprovecha el cemento Aprovecha el sol que tu vida ilumina Aprovecha la juventud que un día se termina Aprovecha tus pasos, procura dejar huellas Aprovecha tu pareja, hazla ver las estrellas Aprovecha tus hijos, aprovecha tu tiempo Yo siempre digo la verdad, aun cuando miento Aprovecha tu aprovecha el tiempo, vive el momento Gracias.